LUNA DE CIUDAD Me trae tu imagen al balcón, en donde no estás tú, falta ese claro azul, plata de tu amor. LUNA DE CIUDAD 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 TACA LA BESA MI ANSIEDAD, llora tuvia voluntad de traerme conmigo tu risa, que vuelve un limpio paraí. LUNA DE CIUDAD LUNA DE CIUDAD LUNA DE CIUDAD Conmigo tu risa, que vuelve un limpio paraíso al odio. Gitanas la luna, eternas luces de ciudad entre tú y yo. Gracias por ver el video.